Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en los siguientes vídeos pretendo introduciros, aunque sea de forma básica, en el conocimiento de uno de los aspectos más apasionantes del derecho internacional público y el derecho de la Unión, las medidas sancionadoras. Este proyecto se engloba en el módulo Jean Monnet que coordino desde 2022, dedicado al estudio del papel de la Unión Europea como actor global a través de los diferentes regímenes de sanciones establecidos para la protección y promoción de los derechos humanos y los valores de la Unión, con el fin de reforzar dicha presencia global y contribuir a los objetivos. Así pues, en esta serie de vídeos veremos cómo las organizaciones internacionales gubernamentales, y entre ellas la Unión Europea, ponen en marcha diversos mecanismos para responder a las violaciones de sus valores, de los derechos que protegen o de su propio sistema jurídico. Gracias por acompañarme en este viaje.